TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. La Oficina de Acción Social Departamental realizó el lanzamiento de la campaña Dona con Amor, una iniciativa liderada por la primera dama Marisela Duarte Rodríguez, que tiene como fin recolectar ropa usada en buen estado, ropa nueva, zapatos y ensedes, para donarlos a los indígenas de los diferentes resguardos del departamento de Casanare. Además, conozca cuáles son las rutas de recolección de la campaña Dona con Amor, liderada por la primera dama del departamento Marisela Duarte Rodríguez. TV Noticias Boyacá y Casanare, un noticiero con sentido social. Y volvemos con la última pregunta en ¿Quién quiere ser bregasense? Silencio, por favor. Por 10 mil millones de pesos, ¿está usted listo? Listo, Nairo, sí. El Papa Francisco tiene una virgen hecha en Ráquira, Boyacá. ¿Cómo se llama esta virgen? A. Francisca B. Otilia C. Isabelina Se llama igual que el Papa, Francisca. Perdió, pero no se preocupe, porque usted todavía puede ser millonario. La Lotería Boyacá entrega todos los sábados 10 mil millones de pesos. El premio mayor más grande de Colombia. Nadie Yeah Y